Hola televidentes de CNC Valledupar, sean todos bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy jueves 6 de mayo. Hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0, 1 y 2. Sin más, comenzamos. El día de ayer en el marco de las manifestaciones por el paro nacional, un grupo de personas ajenas a estas movilizaciones sembraron el caos aquí en el centro de la ciudad e ingresaron a este local comercial ubicado en la calle 16 con carrera séptima. De manera violenta rompieron vidrios y saquearon el almacén. Y pues lamentamos los actos vandálicos de estos muchachos que se devolvieron, pues la verdad la mayoría menores de edad, que vinieron fue a saquear. Únicamente como quien dice, aprovecharon la situación y pues nos partieron los vidrios como ven, de allá, de allá, de allá, y se metieron a saquear. Los estudiantes que estaban en la marcha, al ver esto pues se interfirieron y ayudaron como a calmar las cosas, que la cosa no fuera peor, mejor dicho. María Paulina Mendoza Ramírez, de 26 años, quien murió al recibir un impacto con arma de fuego en el rostro por parte, al parecer, de su prima, en el barrio Guatapurí de Bayudupar, fue trasladada a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal de esta ciudad para la necropsia. Hasta el momento las autoridades se encuentran haciendo las investigaciones de este caso. En diciembre, el mes de diciembre se había graduado de psicóloga clínica y este es el premio que me regala el destino de una mujer que apenas comenzaba su vida. El rector de la Universidad Popular del Cesar pidió no estigmatizar a los estudiantes subpesistas que participan de las marchas convocadas por el Comité Nacional de Paro. Los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar sí salieron a acompañar durante la caminata, pero ellos del rompó y de la ceiba tomaron la dirección por toda la avenida Fundación hacia la sede de la universidad. Días atrás, CNS dio cuenta del reclamo que habitantes de la Comuna 3 le hicieron al gobernador Luis Alberto Monsalvo por un compromiso de campaña incumplido. Le pido al señor gobernador y al señor alcalde que se pongan las pilas, que se pongan las pilas. El gobernador Monsalvo respondió al llamado. Pero que lamentablemente no hemos podido materializar por problemas de diseño y porque adicionalmente la vía del Edén tiene que conectarse con la Ruta del Sol. Y ustedes saben que cuando se conecta con una vía de este tipo tenemos que adelantar unos permisos y adelantar unas mesas de trabajo con él en vías. Frente al comando de policía Cesar en Valledupar, familiares, amigos y allegados de pertenecientes a esta institución hicieron un plantón en apoyo en el marco de los hechos de violencia que se viven actualmente en el país. No es justo tanto atropello contra los uniformados que solo están cumpliendo con su deber. Nuestros compañeros policías también son hijos de Colombia. Todos tenemos nuestro derecho. La falta de mantenimiento y el olvido estatal debilitaron la estructura del muelle turístico de Chimichagua en la Ciénaga de Zapatosa. La obra inaugurada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo en 2017 tuvo un costo cercano a los 6 mil millones de pesos. Este miércoles las fuertes brisas que soplan en la tierra de la Piragua arrasaron con un tramo del muelle que se proyectaba como plataforma de acceso a las competencias de los Juegos Bolivarianos del próximo año que tienen como sede a Valledupar y Chimichagua. Un mototaxista identificado como Wilman Carmona fue asesinado en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, este hombre se transportaba en su vehículo cuando fue abordado por sus vestos desconocidos quienes le dispararon sin mediar palabra, cegándole la vida en el lugar del hecho. Aquí en la ciudad de Valledupar, en frente de la urbanización Rafael Escalona, un grupo de personas decidió invadir este terreno diciendo que no tienen como pagar sus arriendos y que además este lote no se utiliza para nada bueno porque es utilizado para echar basuras y también para cometer todo tipo de actos delictivos. Aquí cada quien está luchando por la misma causa, la causa es que no tenemos donde vivir, lo estamos pagando arriendo, la cosa con esta pandemia se ha puesto cada día más dura y este terreno aquí lo que se presta es para puro vandalismo. Entonces nosotros estamos buscando el espaciosito y lo vamos a agarrar y vamos a construir aquí hasta que aparezca el dueño. De aquí no nos vamos hasta que ellos no ven y den la cara. Hoy el Valledupar Fútbol Club recibe el deporte Esquindío en el partido correspondiente a la fecha número 5 del grupo B en los cuadrangulares finales del torneo B-Play. Y bueno con la mejor disposición de seguro que lo vamos a enfrentar y por ende bueno seguimos soñando, seguimos creyendo y confiando en el grupo.